Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y al fin os traigo el vídeo que subimos cada 3 meses cada trimestre y cada temporada de anime, y es el de animes que vamos a ver esta nueva temporada en este caso de otoño de 2021 La temporada chicos de octubre está nada de empezar y seguramente que hay muchas personas diciendo que animes va a ver Victor Lutz y así yo también poder vermeros porque sabéis chicos de que yo no miro animes de un solo género, sino que cojo literalmente todos los mejores animes que se estrenan en una temporada y los juntos para verlos, entonces claro si os gusta anime de muchos géneros pues en este literalmente vais a sacar los mejores y así pues filtramos por así decirlo lo que puede interesar y lo que va a interesar menos claramente es mi opinión por lo cual yo voy a ver lo que sobre todo me llaman a mi la atención porque esta temporada chicos está lleno de anime los cuales no son muy interesantes es decir, hay animes muy buenos pero es que toman animes muy malos y muchos mecas, la verdad es que esta temporada es muy rara por lo cual la verdad que no va a haber muchos animes que sean interesantes, por lo cual muy atentos a este vídeo porque literalmente para mi he metido una filtración bastante grande porque comparado con las anteriores temporadas esta ha bajado bastante el nivel en caso chicos ya os explicaré como lo vamos a hacer yo estaré hablando de los animes y los que sean nuevas temporadas no los comentaré porque bueno son nuevas temporadas, ya sabemos acerca de estos pero los nuevos claramente os haré una pequeña descripción para que así sepáis un poco más acerca de ellos aunque va a ser difícil porque como no se han estrenado la verdad es que está un poco complicado el tema de describirlos por lo cual intentad hacerlo lo mejor posible pero el caso es que yo os recomiendo ver todos de los que os voy a comentar por lo menos los que os mencione 100% que no les voy a dar solo una oportunidad así que chicos si os parece vamos a empezar con este vídeo que está lleno de emoción y de animes increíbles el primer anime que vamos a ver esta temporada es Kimetsu no Yaiba y su segunda temporada la verdad chicos que había muchas ganas sobre todo después de haber visto la película por ver la continuación de este increíble anime seguramente Ufotable vaya a hacer una locura de animación y esperemos que tenga la misma calidad que la película que de verdad que la de la película fue otro increíble nivel así que la verdad que la esperamos con muchísimas ganas y sobre todo pues esperando a ver si nos va a traer otra de esas increíbles temporadas como fue la primera y sobre todo la película 86 segunda temporada aunque también hay gente que lo llama segunda parte pero fue confirmada como la segunda temporada la cual también tiene mucha gente de querer ver porque sobre todo esta se estrenó este mismo año y claro te la dejo con ganas de sobre todo ver la continuación que afortunadamente está por estrenarse esta nueva temporada de otoño con lo cual veremos como continúa esta increíble trama y sobre todo pues ver si va a ser igual de buena que la primera que seguramente vaya a ser de esta forma y ahora al fin chicos vamos a hablar acerca del primer anime que se estrena esta temporada por primera vez el caso es que este no son de los que yo digo que son 100% de los que me voy a ver sino que literalmente le daré una oportunidad si me enganchan los primeros capítulos seguramente lo termine viendo al completo si no posiblemente lo termine abandonando porque por así decirlo no lo tengo del todo claro el caso es que este anime chicos trata acerca de un protagonista el Kusuma Yatora Yaguchi es un estudiante popular que se esfuerza mucho en sus estudios pero este no sabe que hacer con su vida por ello descubre que la pintura es lo que de verdad le llama la atención y debe de aprender a como utilizarla y poder continuar con su camino con lo cual aquí veremos como va a ir un protagonista haciendo su evolución y sobre todo pues marcando su vida en base a la pintura el caso es que es un anime bastante interesante y que no estamos muy acostumbrados a ver por lo cual la verdad que tenía muy buena pinta de una primera vista por lo cual yo confío en que de verdad me va a llamar mucho la atención y me enganchará la trama por ello habrá que verse sobre todo los primeros capítulos este anime también chicos le voy a dar una oportunidad porque me ha dejado a medias entre me lo veo o no me lo veo pero finalmente he decidido añadirlo porque aquí no se pierde nada solo se puede ganar el caso chicos es que este anime es un tanto curioso porque trata acerca del mundo 2019 la cual es supuestamente en el cual el mundo está avanzado tecnológicamente muchísimo más que la época actual porque estamos en 2021 y no está tanto como en ese mundo pero que ocurre justamente en Japón ocurre lo contrario a lo que es la vida en sí porque ahí justamente van muy atrasados cuando en verdad Japón es un país muy avanzado comparado con el mundo por lo cual la verdad que estos creo que como que les ataca a un robot gigante y empiezan a conquistarlo todo y los japoneses tendrán que evitar de que esto vaya a suceder por lo cual la historia como que se centra en un ataque masivo hacia Japón con básicamente ataques muy tecnológicos contra ellos ya que ellos van como bien hemos mencionado atrasados por lo cual como que parecía emocionante por el trailer la trama pero del todo no me ha llegado por lo cual tendré que ver los primeros capítulos para saber si de verdad es tan bueno como parece o si finalmente ha sido una ilusión que nos ha parecido a nosotros al fin tenemos la nueva temporada de yo-yos tan esperada que es la de Stone Ocean y el caso también es que nos han confirmado que va a continuar el manga con una nueva temporada por lo cual tendremos mucho más yo-yos para esperar esta si no me equivoco se estrena por diciembre y creo que será por parte de Netflix a nivel mundial y será el estreno semanal por lo cual muchas ganas de ver esta nueva temporada de yo-yos que seguramente nos vaya a dejar loquísimos al fin también viene uno de los animes tan esperados para muchísimas personas la cual por lo menos yo no me incluyo entre ellas porque no conozco acerca de su manga pero que sí que tenía muy buena pinta porque es un anime pues muy esperado y que también es de un género que a mí me llama mucho la atención que es como por ejemplo uno de los provenientes del anime de Takagi-san recordemos de que después de Takagi-san salieron muchos otros animes como por ejemplo está Uzaki-chan Nagatoro-san pues ahora se une al elenco la nueva temporada de Komi-san el caso es que esta es más tirando un poco hacia Hitori-bochi porque Komi-san es una chica la cual es muy tímida y esta no puede hablar con el resto de personas no me equivoco como que después conoce a un amigo y este amigo como que le va a ayudar a cumplir su meta de tener 100 amigos no sé para qué quiere tantos amigos pero el caso es que creo que su amigo le va a ayudar eso me ha dejado un poco con dudas porque como bien digo no sé mucho acerca de este pero sí que sé que es muy esperado y seguramente vaya a tener muy buena pinta pero si va a ser callada la verdad es que va a ser un poco raro para mí porque bueno el Hitori-bochi tenía mucha gracia pero esperemos que este también lo vaya a tener tanto como ese porque encima el Hitori-bochi era bastante mona así que esperemos que Komi-san de verdad sea uno tan increíble como por lo menos lo han pintado los lectores del manga al fin la tan esperada y para mi punto de vista lo que más espero de esta nueva temporada de otoño que es la nueva parte de Musoku Tensei parte 2 la verdad es que tengo muchísimas ganas de seguir viendo este anime y sobre todo la locura de animación que este tiene así que de verdad por favor que pase lo rápido los días porque cada día si Musoku Tensei me está dando algo por dentro tengo muchas ganas de continuarlo así que chicos veremos como sigue esta parte 2 este anime chicos la verdad que es uno increíble y la verdad que este me llamó muchísimo la atención desde el primer momento que lo vi este si no me equivoco chicos es del creador de Kaifuku Yuchushi por lo cual tranquilos que no va a ser en plan como el anterior tipo su full echihard pero obviamente tendrá parte fanservice increíbles waifus y de todo la verdad chicos que esta historia se centra en un anciano el cual era un asesino en serie y decide retirarse pero termina acabando en un isekai la verdad es que en este isekai chicos termina siendo traído por una diosa bueno como muchos isekais como por ejemplo el de Konosuba pero lo que llama la atención es que en este mundo literalmente tiene que encargarse de destruir al héroe al héroe y sobre todo pues no quiere ser por así decirlo un objeto como era en el otro mundo ya que era un asesino sino que lo hará de una forma distinta ya que obviamente aquí quiere vivir el más por así decirlo su vida no estar dedicado solo a ser asesino por alguien de otra persona sino que literalmente será más por sí mismo por lo cual esto me ha hecho que me llame muchísimo la atención y que tenga waifus increíbles por lo cual este anime lo recomiendo muchísimo verlo porque encima viene dedicado a los de Kaifuku y sabemos que hace historias pues muy interesantes aunque la verdad es que la del anime fue muy cambiada respecto a la del manga aquí tenemos chicos el nuevo anime de temporada de Idols este es Selection Project la verdad que me ha llamado muchísimo la atención sobre todo porque son nueve miembros como por ejemplo era en Love Live la verdad que tiene muy buena animación por lo cual si os gustan los animes de Idols pero lo justo este sí que sí lo recomiendo ver porque tiene pero verdaderamente muy buena pinta no como los otros animes de Idols que la verdad es que la animación no aparecía del otro mundo el CG y medio sino que este la verdad que tiene increíble buenísima pinta este es un anime de Idols donde la protagonista tras estar mucho tiempo en una situación desfavorecida decide que está en muy buen estado para cumplir su sueño es decir finalmente tras recuperarse al fin consiguió pues estar en una buena en un buen momento de su vida y decidió cumplirse su sueño de ser Idol por lo cual se presenta a un concurso de cual es Selection Project en la cual supuestamente deben de ganar nueve waifus las cuales de estas saldrá un nuevo grupo y de aquí comenzará la nueva historia de estas increíbles waifus la verdad que tengo muchas ganas de ver esta temporada porque por así decirlo tenía muy buena pinta el diseño de personajes sobre todo también el sistema de la historia y también veremos pues cuáles son las nueve elegidas y como cantarán y sobre todo los nuevos bailes y esperemos que las canciones sean increíbles junto con el CGI por lo cual a mi me llama mucho la atención y recomiendo muchísimo verlos para variar un poco también en géneros de anime Senpai ga Uzaiko Haino Hanashi este chico está tan cerca de una chica la cual es muy bajita por lo cual es muy gracioso porque justamente esta se esfuerza muchísimo para trabajar y cosas así por el estilo la verdad que lo gracioso de este anime es que justamente su Senpai es como súper grande muy alto y fuerte y la verdad que esto hace que sea gracioso porque literalmente él como que es muy abierto con ella y la verdad que lo trata con mucha cariño felicidad y la verdad que hace todo lo posible para que ella pues en plan esté como muy a gusto y feliz el caso que ocurre pues que ella siente una gran variedad de sentimientos por él por lo cual hace que sea un anime entre romance comedia recuentos de la vida y hace que sea un anime pues de esos típicos que son para pasar el rato y muy buenos de pana los cuales estos animes siempre son muy necesarios por lo cual chicos este anime tienes que verlo 100% porque son de esos animes purificantes nos vaya a gustar muchísimo a todos Sumatsu no Are este anime chicos la verdad que es muy pero que muy esperado y digamos que es el echi de la temporada esta historia se centra en un mundo donde literalmente por casualidades de la vida quedan muy pocos hombres para ser exactos uno cada 100.000 habitantes y diréis entonces Víctor Uch que no hay nadie en el mundo no es que está lleno de waifus o sea imagínate un hombre cada 100.000 habitantes y todo lo demás son waifus ¿dónde está ese mundo? ¿dónde hay que firmar para ir? entonces ¿qué ocurre? pues claro el caso es que el protagonista tendrá que llevar la situación para que no acabe en escenas hentais sino que literalmente pues no vaya todo como la gente se espera sino que literalmente se mantenga en situaciones hechis fanservice y sobre todo pues hacer que la evolución pues vaya avanzando por lo cual es un anime muy interesante y que la verdad llamará muchísimo la atención 100% que este anime se lo va a ver todo el mundo o sea 100% y tremendas waifus también te digo joder ahora vamos al anime que es por así decirlo más raro para mí de la temporada porque literalmente me ha dejado como a medias pero con una media muy alta y muy baja a la vez porque este es Tag of Destiny el cual le voy a dar una oportunidad y no tengo del todo claro si me lo terminaré viendo este anime chicos la verdad que es bastante curioso porque es un anime que no entiendo del todo acerca de lo que trata pero que literalmente es una especie como de batallas de música pero que como que tienen que evitar a los enemigos no sé algo muy raro que tiene que ver con la música el caso es que es una colaboración entre el estudio mapa y el estudio Madhouse por lo cual literalmente he dicho 100% que le voy a dar una oportunidad tiene muy buena pinta de animación diseño de personajes pero en ese estilo batallas también pintaba muy bien y sobre todo dos increíbles estudios de animación que están literalmente ahora mismo en su mejor momento por lo cual la verdad que parece muy interesante sobre todo por el trailer porque es que literalmente tengo que deciros chicos de que es que la trama no lo entiendo para nada por lo cual no puedo dar mi opinión acerca de esta por lo cual he dicho que le daré una oportunidad porque si me engancha los primeros capítulos seguramente lo termine viendo así que chicos esperemos que de verdad sea tal y como lo está pintando Mappa y Madhouse y ahora vamos con el último anime de todos el cual pues este es uno de corto es decir que no dura más de 12 minutos y este es Bio de Kimi no Mimi este anime chicos como bien he mencionado es uno de los cortos el nombre es bastante XD y no tengo prácticamente ni idea de que trata pero la verdad es que pinta ser muy guay por lo cual un anime corto de 12 minutos a quien le va a afectar verse 12 minutos de capítulo no sé o 10 quien sabe cuánto dura o 3 yo creo que durará 12 o 10 minutos pero tenía muy buena pinta porque es que había bastantes buenas waifus y tal por lo cual yo lo vería porque como dura poco y tal no sé yo creo que puede estar bastante interesante así que chicos pues estos han sido todos los animes que me voy a ver esta nueva temporada son unos cuantos sí pero literalmente son los mejores que he visto porque es que los otros a mi no me han llamado para nada la atención seguramente salga un anime que yo por lo menos no le he dado la oportunidad pero que seguramente mucha gente diga que es increíble y me lo termine viendo por el momento yo son estos los que me voy a ver y los que le daré mi oportunidad y luego cuando lleve unos cuantos capítulos pues chicos haremos las típicas encuestas de cuáles son mejores animes mejor opening ending del canal eso lo haremos sobre todo en Twitch por lo cual si queréis ver más noticias acerca de estos animes o de cualquier otro en este canal chicos siempre serán los mejores los primeros informados porque subimos noticias de animes todos los días así que chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que animes veremos que animes dejaremos de ver chicos me daría mucha curiosidad también saber cuáles los tres animes sobre todo que más estáis esperando esta temporada o por lo menos cuáles vuestros animes que voy a saber esta temporada 100% sin falta premelo aquí abajo en los comentarios porque me daría muchísima curiosidad saberlo a pesar de que a lo mejor me estoy saltando un anime que tendría que estar viéndome 100% y no lo he mencionado así que estamos a tiempo de arreglarlo un saludo chicos y nos vemos con esta nueva temporada de otoño de 2021 hasta la próxima chau